Lo que oficialmente se considera como un calor peligroso en las próximas décadas probablemente afectará a gran parte del mundo al menos tres veces más a medida que el cambio climático empeore, según un nuevo estudio. En gran parte de las ricas latitudes medias de la Tierra, las temperaturas y la humedad máxima que se sienten como 103 grados o más, ahora un choque ocasional de verano. Estadísticamente debería ocurrir de 20 a 50 veces al año para mediados del siglo, según reveló un estudio publicado en la revista Communications Air and Environment. Para el año 2100, ese brutal índice de calor puede persistir durante la mayor parte de verano en lugares como el sureste de Estados Unidos, dijo el autor del estudio.